bueno pues esto ya es muy poquito lo que me queda para ajustar así que prefiero aquí hacerlo a mano antes que pasarme porque es muy fácil no sé si se aprecia pero en la lijadora es muy fácil que te inclines un poquito lo estoy haciendo un poquito exagerado pero para que se entienda te puedes inclinar un poquito que ahora a la hora de ajustar pues lo puedes corregir y si sigues apurando 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 en la lijadora pues es fácil que te vayas un poco con el ángulo y bueno pues eso la caguemos así que vamos a intentar ajustar ahora a mano total el grueso así de panza es muy poquito le vamos a ir dando ponemos el dedito encima y a darle paseo se puede comprobar el polvillo que suelta del desgaste del carbón o de la escobilla vamos comprobando constantemente que estamos hablando pero vamos comprobando bueno pues yo creo que que por ahí por ahí por ahí por ahí así que vamos a quitarle ya vamos a biselarle estos ángulos vamos a irle biselando esto porque lo tenemos ahí plano todas estas esquinitas y se las vamos a ir matando que tenga esta forma como ya le he hecho a la otra vamos a ver enfoca ponemos a las dos juntas ahí ahí lo vemos las esquinitas ahí biseladas ¿no? de esta bueno pues a esta hay que hacerle exactamente lo mismo así que venga despacito y con buena letra como hemos dicho vale la tenemos se puede apreciar ya ¿no? se puede apreciar ya ahí en la esquinita como la tenemos matada vale pues así las cuatro las tres que me quedan vamos con ello ahí la tengo a otra cara la tengo y a otra vale la tengo vamos a comprobar otra vez todavía todavía no bueno todavía no es un poquito más lo que hay que quitarle de no de ancho sino de grueso no sé cómo decirlo pero bueno creo que se entiende así que la vamos ajustando un poquito más ahí como me he torcido un poquito en la lijadora está un poquito como en falso ángulo voy a intentar arreglárselo ahora quitándole lo que sea necesario lo justo para que para que como sé que es muy poco ya vamos ya es muy poquito muy poquito así que nada dándole por un lado y por otro a ver dónde estaba el lado que que me he torcido ahí le vamos dando por un lado y por otro que luego hay que volver a repasarle el bisel que le hemos hecho en los cantos pues se vuelve a repasar vale por aquí no entra y por aquí tampoco hay que comprobarlo por un lado y por otro porque oye es fácil al apretar apretar un poquito más de un lado que de otro que de delante no te entre y por abajo por el otro extremo pues ya esté ya esté rebajado de más casi 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 vamos a ver por aquí todavía no vamos a quitar un poquitín más de grueso está en un tris está en un tris otro poquito más es preferible hacerlo así poquito a poco poquito a poco que darle una una pasada en la lijadora te pasas y se te queda bailando y entonces pues oye vale cuánto me ha costado por ahí estaba el precio seis euros seis euros o seis euros con algo me parece o sea que no son gratis bueno pues todavía no todavía no un poquito más pues nada un poquito ya casi ya casi entraría ya casi quiere entrar ya casi quiere entrar así que nada un poquitín más hay décimas décimas vamos rebajando por un lado y por otro y comprobando todavía no de ancho veo yo que ya está es de aquí comprobamos ahí ya está ya la tengo a ver entra lo vemos ¿no? ahí ahí se me engancha un poquito así que es de suponer que por aquí atrás va un poquito desigual así que le voy a dar ahí pero muy poquito porque ya no se está entrando voy a arreglarle estos dos estas dos esquinas estos dos biseles que le he quitado al rebajar un poco más se los arreglo por si fuera eso hay que ir ajustándolo todo y dejándolo ya preparado hay que rebajar un poquitín más se le rebaja de los lomos pero vamos ya es muy poquito un poquito prácticamente nada todavía no nos entra pero ya es muy poquito vale le damos la vuelta porque claro el dedo intento apretar a todo por igual pero esa precisión pues no la tengo bueno todavía no no apretar no apretar porque se parte con facilidad vale pues le doy la vuelta por el otro lado no intentar forzarla para que aparte de que lo suyo es que entre a lo mejor con un pelín de holgura sin que baile pero con un pelín de holgura ¿para qué? para que el muelle luego pueda hacer su trabajo y empujarla si entra demasiado ajustada el muelle no la empuja y se queda ahí enganchada y bueno pues no va a funcionar la amoladora como debe bueno pues un poquitín más un poquitín más pues nada un poquitín más no pasa nada vamos dando ahí hasta que consigamos que entre justa será por el miedo escénico pero la otra la he hecho más rápido las cosas como son pero bueno no hay prisa se trata de hacerla bueno todavía no bueno que me voy a quedar sin batería en breve lo voy terminando yo y ahora cuando lo haya terminado os enseño el siguiente paso vale pues ya la tengo ya la tengo creo que podemos ver que está ajustada que está ajustada que no nos baila ahora eso sí entra y sale que es lo que lo que buscamos acordaros de la de la pestañita esa que tiene por la parte de atrás metemos por delante y nos tiene que entrar ahí justita justita pero que deslice justita pero que deslice porque porque el muelle tiene que hacer su función lógicamente nos queda ahí como un medio milímetro de margen porque oye tiene que hacer su función el el muelle no meterla ahí a presión apretando que luego el muelle no haga su trabajo o nos arreglamos a partir la escobilla bueno pues hecho esto ya tengo las dos así que el siguiente paso el siguiente paso es quitarle a la vieja que teníamos a las viejas que teníamos quitarle el muellecito porque necesitamos esta piecita que tiene la que luego nos sujeta la escobilla ahí en el porta así que nada a cortar se ha dicho no tiene mucho misterio pero claro me tiene que dejar ahí está cortado el muelle le necesitamos cuidado que no salga disparado el muelle le necesitamos porque el otro es grande y no nos sirve la piecita esta que ha salido por ahí también la necesitamos esta la chapita esta los deditos llenos de mierda como siempre pero bueno son cajes del oficio vale seguimos que me lío con mis tonterías y se me va el santo al cielo pues venga cortando la chapita bueno voy haciendo yo esto porque es más de lo mismo cortando esto y vamos poniendo soldador de estaño a calentar y se me va el santo al cielo y se me va el santo al cielo y se me va el santo al cielo